Estas son las tres mejores zonas para vivir en Playa del Carmen este 2024. En el video anterior vimos cuáles son las mejores zonas de inversión en Playa del Carmen. Aquí te dejo un link de ese video. Si quieres ver cuáles son las mejores zonas para retirarse a vivir, quédate porque aquí te digo dónde y por qué. Playa del Carmen empezó como una comunidad de pescadores y a partir del final de los años 90, el turismo quería algo diferente a Cancún. Cuando vieron el potencial que tenía, ya que estamos enfrente de una hermosa isla llamada Cozumel y rodeado de cenotes, Playa del Carmen se convirtió en una de las comunidades de mayor crecimiento en toda Latinoamérica. Al día de hoy, con más de 300 mil habitantes en Playa del Carmen, este 2024 ofrece todas las comunidades para hacer de este lugar tu nuevo hogar y el lugar ideal para retirarse y tener una vida súper tranquila. Tenemos ya una variedad de hospitales, bancos, escuelas, centros comerciales, campos de golf y todos los servicios necesarios. Incluso jornalistas de International Living y de Live and Invest Overseas la clasifican como uno de los lugares más recomendables para expats jubilados. El tercer lugar para vivir, en mi opinión y experiencia, viviendo en Playa del Carmen es la zona de Colosio, el lugar ideal para convivir con la gente local. Rentas económicas, propiedades de buenos precios, con una gran oportunidad de hacer el conocido flipping, muy cerca del manglar y entradas a la playa. El segundo lugar es la zona diamante, una zona moderna con nuevas construcciones cerca del centro comercial de Centro Maya, el cual tiene cines, bancos, gimnasios, clínicas, tiendas de abarrotes, etc. Una zona de clase media muy tranquila y relativamente cerca del mar. Y el primer lugar se lo lleva Playa Car, una comunidad cerrada o gated community de clase alta. Accesos controlados, hoteles, campos de golf, pero no mucha acción. Un lugar muy residencial, cerca del mar, pero con solo dos accesos a la playa y pocas opciones de restaurantes. Un poco aburrido, en mi opinión, pero bueno para vivir tranquilamente. Si quieres una lista de las mejores propiedades para vivir este 2024 en preventa o entrega inmediata, dale click en el enlace de abajo. La próxima semana cubriré el área de Tulum. Si te gustan estos videos cortos con tips de bienes raíces en la Riviera Maya, dale like, suscríbete y comparte con la gente que pueda estar interesada. Espero que tengas un año lleno de salud, amor e inversiones inteligentes. Te veo en la playa.